Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para sorpresa de todos, el escorpión dorado logró subir a su vehículo a Gerard Piqué para grabar un episodio más de su famoso programa emitido por YouTube. Y al igual que otras celebridades quienes han sido parte de Al Volante con el escorpión dorado, la expareja sentimental de Shakira tuvo que responder varias preguntas del irreverente luchador. Alex Montiel, quien interpreta al popular personaje del escorpión dorado, logró lo que hasta ahora pocos han podido, entrevistar a Gerard Piqué, pues recordemos que desde que la cantante y el exfutbolista del Barcelona anunciaron su separación, casi nadie ha logrado obtener declaraciones del español. Sin embargo, el youtuber mexicano sí lo logró y a través de su canal de YouTube compartió que voló hasta Barcelona para conversar y grabar el paseo que dio con el ahora presidente de la Kings League. En el video que de inmediato generó las reacciones y los comentarios, el exjugador del Barca, quien es considerado como uno de los hombres más odiados del planeta por su conocido rompimiento con la artista barranquillera, se dejó ver un poco nervioso. Pero conforme pasaron los minutos, Piqué se mostró más relajado y divertido con las ocurrencias del luchador enmascarado. Y aunque muchos esperaban que el también influencer le preguntara por la mamá de sus dos hijos, Shakira, o su actual novia Clara Chia, la realidad es que el escorpión dorado se limitó a recordar anécdotas de fútbol que protagonizó el español, el retiro de Gerard, la Kings League, el peso pluma y por supuesto de Rafa Márquez. Cabe destacar que si bien el youtuber mexicano, fiel a su estilo directo e irreverente, lanzó algunos dardos de manera indirecta en torno a la mediática ruptura que protagonizó la defensa del Barcelona con Shakira, la realidad es que Piqué evadió muy bien el tema. Incluso también habría sorteado los comentarios del enmascarado que en ningún momento dio pie para hablar de su actual pareja Clara Chia. Ahora todo el tiempo estoy relajado, estoy tranquilo, estoy disfrutando de haberme retirado y ahora presidente de la Kings League, así que nos la pasamos muy bien, no extraño, estoy muy tranquilo, muy bien, yo tocaba en una nueva faceta de mi vida y con muchas ganas, detalló Piqué.